¡Vamos a regresar! ¡Vamos a regresar! ¡Y cantamos de este clásico musical para todos! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a regresar! ¡Sí, que ño le va a volar, sí! ¡O tu neroña y un tenetado y por ese nejo le va a dar! ¡Vamos a regresar! ¡Arriba, arriba, Paraguay! ¡Cantemos! ¡Vamos a regresar! 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 Gracias.